Además de eso, analizaremos lo que ha dicho Xavi hoy. Curioso. De Dembélé. Al que el Barça quiere renovar. Dice Xavi, o renueva, o se va. O renueva, o se va. Ponte en el lugar de Dembélé. Te lo digo a ti que nos ves, ¿eh? Tienes tu trabajo. Acabas contrato en tu trabajo el 30 de junio. Y no sabes qué harás con tu vida. A lo mejor cambias de trabajo o te quedas donde estás. En función de cómo te lleves con el jefe, por ejemplo, o cómo te pague, ¿no? Y llega el jefe y te dice, no, no. O me dices ahora, si renuevas o te vas. Y te dices, si hay un contrato firmado. ¿Cómo Xavi puede decir públicamente que puede echar a un jugador con contrato firmado? ¿Tú crees culé? Te entiendo, ¿eh? Más que yo, pocos. ¿Que Dembélé debería renovar? Sí. ¿Que si no renueva, sería bueno colocarle a algún lado y hacerle algún trueque para que llegase otro? También. Pero que Xavi diga públicamente, o juega o se va, se hace una afirmación peligrosa. Peligrosa. Peligrosa en derecho laboral. Hablamos de eso enseguida. En derecho laboral. ¿Le va a apartar? ¿Le va a dejar en la grada? ¿Qué necesitas la Dembélé? Hombre, aguántales al final, por lo menos. Que se meta el Barça a la Champions. Que lo vas a dejar en la UEFA. Bueno, hablamos de eso y también de Vinicius, lo que es Ancelotti. El Villamarín, por cierto, dos partidos. Cerrado el campo, dos partidos por lo ocurrido con el tipo que lanzó el palo de la bandera. ¡Gracias!